Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter Arroba Escucha Diario Donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal Precios de las gasolinas y gas Precio promedio por litro de gasolina del 26 de marzo al 1 de abril Con precio alto gasolina regular marca Chevron a 16.55 Gasolina premium marca Chevron a 18.74 Diesel marca Arco a 20.41 Gaselep en cilindros marca Grupo Tomsa a 20.32 por kilogramo Gaselep estacionario marca Grupo Tomsa a 10.97 por litro Con precio bajo gasolina regular marca Rendichicas a 15.19 Gasolina premium marca ExxonMobil a 16.67 Diesel marca ExxonMobil a 18.86 Gaselep en cilindros marca Metropolitano a 15.66 por kilogramo Gaselep estacionario marca Grupo Rojas a 8.04 por litro Fuentes ENER CREI Profeco Ya estas informado No olvides darle like a este video Comparte y suscríbete a EscuchaDiario